Estudia el bachillerato en el extranjero y vive dos años de intenso aprendizaje y descubrimiento. Únete a un movimiento internacional que busca hacer de la educación una fuerza para la paz y la unidad. Únete a los colegios del Mundo Unido. Hay 15 y se encuentran en Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Gales, Noruega, Holanda, Alemania, Italia, Bosnia y Herzegovina, Armenia, Suazilandia, India, Singapur, Hong Kong y China. Para participar tienes que cumplir con los siguientes requisitos. Haber nacido entre el 1 de agosto de 1999 y el 1 de agosto de 2001. Ser mexicano de nacimiento o por naturalización. Estar inscrito y cursando tercero de secundaria o primero de prepa. Tener un promedio mínimo de 8.5 en cada año terminado de secundaria y mantenerlo en el certificado de la misma. O tener un promedio mínimo de 8.5 en el certificado de secundaria y en cada año terminado de prepa. Según sea el caso. Si cumples con todo lo anterior y quieres cambiar y mejorar el mundo. Llena la solicitud general que podrás encontrar en nuestra página www.uwcmexico.org. Podrás mandarnos tu solicitud hasta el 15 de junio, después de lo cual anunciaremos las fechas de la primera etapa del proceso de selección. Para mayor información visita nuestra página www.uwcmexico.org o mándanos tus dudas e inquietudes en un mensaje a nuestro Facebook www.facebook.com diagonal uwcmexico.org. La experiencia de los colegios del mundo unido no es para todos, solo para aquellos que quieren cambiar y mejorar el mundo. Si este es tu caso, ¿qué esperas? ¡Inscríbete ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias.